En los últimos dos meses lo que hemos visto es a un intento de Gran Bretaña de cambiar el eje del debate sobre Malvinas. Argentina en los últimos años, desde el 2003 para acá, ha tenido una política consistente, de firmeza, de presencia y creo que ha logrado generar una visión política sobre la situación que es la siguiente. ¿Qué pasa en Malvinas? Hay un problema de soberanía sin resolver. ¿Cómo se resuelve? Se resuelve a través del diálogo de acuerdo a lo que dijo Naciones Unidas. ¿Por qué no hay diálogo? Porque el Reino Unido no quiere. Ese esquema que va arrinconando paulatinamente, políticamente, el Reino Unido es lo que los británicos han tratado de salirse a través de levantar el fantasma de la agresividad argentina, que ellos saben que es perfectamente infundada, la agresión es de 1833 contra la Argentina, y a través de señalar una Argentina imprevista, imprevisible, que lleva a que ellos deban fortalecer la defensa y por lo tanto la militarización, y que vuelven sobre el tema de la autodeterminación de los isleños, que como todos sabemos, no corresponde, ahí no hay un territorio sometido al colonialismo, no hay un pueblo sometido al colonialismo, hay una población trasplantada, llevada por los británicos, y una población que por otra parte tiene la plena ciudadanía británica, así que no hay ningún pueblo sojugado. Nosotros estamos teniendo un fuerte apoyo regional, y que ese apoyo regional sí es, o va a ser en un plazo, finalmente decisivo para construir un consenso y una opinión política que fuerza a los británicos a la mesa de negociaciones. Los británicos solo se van a sentar a la mesa de negociación cuando se convenzan que negarse al discutir la soberanía les cuesta más políticamente que sentarse a discutirla.